Música Estamos presentando un nuevo programa de Simplemente Corrientes mientras transitamos el tercer fin de semana de este mes de enero mes de vacaciones en el que mucha gente se ha tomado descanso, recesos algunos lo hacen en Corrientes, otros han preferido otros lugares pero en fin, es tiempo de vacaciones y nosotros seguimos trabajando mostrando el anuario 2013 que tiene dos objetivos el primero, revivir, recordar, emocionarse con algunas notas y el segundo, permitirnos a quienes hacemos este programa tomar unos días de vacaciones estamos grabando las adyacencias de la Plaza de los Amigos y esta primera nota tiene que ver con una de las tantas visitas que hizo Alberto Levia Corrientes, AVI como le gusta que le llamen en una de esas tantas oportunidades habló de estrategia competitiva ¿estás arriba o estás afuera? Yo creo que se aprende, yo creo que se entrena yo creo que la clave es que tenga los valores internos esa vocación por lograr objetivos compartidos por tener una visión comprendida, compartida y comprometida con un grupo al que querés y que te quiere y mira lo que dije, al que querés y que te quiere si esto suena lírico, está bien, tengo 185 años me dio el viejazo, pero acá la clave del liderazgo es que te quieran que te respeten como persona que te quieran y que te respeten porque sos un modelo imitar ni hablar, que eso es aplicable en todos los órdenes de la vida ¿Puede ser para el empresario o también para el ama de casa? Todos los órdenes de la vida, para el padre, para la madre para el empresario, para el militar, para el farmacéutico o para el maestro Pero si te quieren sería fácil ¿Cómo lograr con el resto? Bueno, no, ¿cómo haces? como para que te transformes en una persona que la gente diga, a la pucha yo quiero ser así ¿Líder y modelo es lo mismo? Es lo mismo, para mí es lo mismo lo otro es ser jefe ¿Modelo? Espérate, ¿modelo en qué? Modelo no en lindo o en simpático o en que baila bien Modelo en que en realidad lo que lidera no es la persona lo que lidera es el objetivo la visión, la tarea lo que lidera es el sueño y ese sueño tiene que ser común compartido, comprometido eso es lo que lidera el líder solamente es la persona el hombre o la mujer que personifica el logro de ese objetivo común nada más si no sos un jefe o un capataz con todo el respeto por esas dos profesiones Nuevamente en Corrientes por segunda vez Me encanta, me encanta y este... ¿Sabés que? todo el vínculo que que establecí acá con todos ustedes que son gente no estoy haciendo demagogia pero gente que realmente me hace sentir de bien que me encanta volver Lástima que no la pude traer a Claudio este viaje porque estaba con muchos líos en Buenos Aires Pero pudiste disfrutar de la costanera Todavía llegué anoche pero ya lo que sí puedo disfrutar es que comí como un chanchito Acá somos buenos anfitriones Sí, no, no Excelente